Vamos en vivo con este de AdMovil hasta el Hospital del Niño porque se registran víctimas por ataques de canes. Alejandra, en los detalles. Sí, Denise, esta jornada se han registrado dos niños, dos casos de niños que han sido atacados por perros callejeros. Uno de ellos está en cirugía. Doctor Héctor Mejía, por favor, cuéntenos más al respecto. Sí, hoy en la mañana hemos recibido dos niños, productos de ataques de perros callejeros. Un niño de 12 años que ha sufrido una mordedura en la cara y en este momento está siendo intervenido por cirugía plástica. Y el otro niño de 14 años que ha sufrido una mordedura en la región genital y él va a ser tratado posteriormente. Ambos eran perros callejeros los que han atacado. Sí, sí, han sido perros de la calle. En niños más pequeños usualmente es el perro mismo de la casa, pero en este caso han sido perros callejeros. Doctor, ellos ya están recibiendo el tratamiento preventivo en caso de rabia. Definitivamente. En nuestro medio lamentablemente hay una proliferación de canes por la calle y esto pone en riesgo a mucha gente. Lamentablemente en estos casos no podemos certificar que estos perros hayan sido vacunados y ellos reciben un tratamiento inmediato con la vacuna antirábica y la inmunoglobulina que es para prevenir justamente la probabilidad de contagio de la rabia. Uno ya está siendo operado en este momento. ¿Qué sucede con el otro niño? ¿También va a entrar al quirófano o cuál es la situación? El otro niño ha sido valorado ya por el cirujano plástico y probablemente de acuerdo a la disponibilidad de quirófano va a entrar también para su reparación quirúrgica. Muy bien, le agradecemos. Estos son casos de emergencia que se registran casi a diario. Niños quemados. En esta jornada han sido dos niños atacados. Dos casos totalmente aislados. Uno en la ciudad de La Paz, otro en la ciudad del Alto. Han sido atacados por perros callejeros, pero ellos ya están recibiendo la atención médica y el tratamiento preventivo en caso de rabia canina. Denise.